Muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia numerosa un lunes de Madrid de lluvia. Eso pasa porque ha sido del mundo tener tanto ambiente y tenerlo aquí en esta maravillosa situación. De hecho, quiero deciros que nos dais a la envidia y veníamos hablando de unas instalaciones que tenemos, una especie de naves parecida a esta, aunque no tan magnífica, que acogerían este tipo. En el centro de la ciudad, bueno, mejor dicho en el centro de la ciudad, no, pegado a la estación de la ciudad. Bueno, yo prometo ser breve, muy breve, porque efectivamente, ahí hemos visto uno de nuestros copia insignia, alguien enamorado de su tierra, Antonio Banderas, un malagueño, que quiere a Málaga, Andalucía, que ama España y que la ha vendido por todo el mundo, porque realmente lo que vemos ahí, esa alegoría de luz, de color, de arte, de cultura, es pura realidad. Nosotros de la Junta de Andalucía estamos tremendamente orgullosos de colaborar estrechamente con la gestión de cine de Málaga. Lo venimos haciendo de manera directa y muy clara, porque queremos en el cine, queremos en vosotros. Aquí estáis actores, actrices, gente del sector, productores, industriales, en definitiva, que hacéis posible que nuestras vidas sean más amenas, sean diferentes y que consigamos evadirnos. En definitiva, la Junta de Andalucía será por esta fila y será por el cine, por la cultura, porque creemos en ello. Estamos cargados de luz, de color, de felicidad, y que sepáis que Málaga, que sepáis que Andalucía tenéis también en vuestra tierra. Muchas gracias a todos. Gracias.